La cromatografía de absorción en columna es una de las técnicas más empleada para la separación y purificación de compuestos orgánicos. La separación se basa en la distribución, en función de su polaridad, de los componentes de la muestra entre dos fases, una fase móvil, eluyente, y una fase estacionaria, absorbente. El objetivo general de esta práctica es que los estudiantes adquieran conocimientos teóricos sobre las técnicas cromatográficas de columna, con la finalidad de llevar a cabo en el laboratorio aplicaciones de dichas técnicas que les permitan la separación e identificación de compuestos en una mezcla de los mismos. El objetivo concreto es la aplicación de la cromatografía de absorción en columna a la separación de una mezcla de anaranjado de metilo y azul de metileno. En esta práctica se van a utilizar los siguientes reactivos y materiales. En esta práctica se van a utilizar los siguientes reactivos y materiales. En primer lugar, se sujeta firmemente la columna al soporte, de forma que quede vertical. Se coloca un vaso de precipitados debajo. Seguidamente, se pesan 18 gramos de alumina activada en un vaso de precipitados, y se prepara una suspensión con 25 ml de etanol al 96%. ¡Nacto! Se añade un poco de etanol a la columna y a continuación se vierte la suspensión en su interior Con ayuda de la varilla y del etanol se arrasa la suspensión que queda en las paredes del vaso Por último se añade una pequeña cantidad de etanol para arrastrar la suspensión que queda en las paredes de la columna La columna se golpea suavemente con la mano o con una goma para compactar el absorbente sin formación de burbujas A la vez que se abre la llave para permitir la salida del disolvente Una vez compactada la columna se introduce lana de vidrio que queda sobre el absorbente para evitar que su superficie se modifique al añadir el eluyente El disolvente se deja eluir hasta que su nivel quede entre 1 a 2 centímetros por encima de la lana de vidrio Se añade a la columna cromatográfica 2 mililitros de muestra en la parte superior de la fase estacionaria La columna cromatográfica 2 mililitros de muestra La columna cromatográfica 2 mililitros de muestra La columna cromatográfica 3 mililitros de muestra La columna cromatográfica 3 mililitros de muestra A continuación se añade el eluyente etanol al 96% Se abre la llave y a medida que avanza el eluyente se observa que el azul de metileno se mueve hacia abajo quedando retenido en el absorbente el anaranjado de metilo Cuando el líquido que sale de la columna es de color azul se recoge en un helenmeyer se sigue eluyendo con etanol hasta separar completamente el azul de metileno Se añade la columna cromatográfica 3 mililitros de muestra Se añade el humildo de metileno En la columna cromatográfica 2 mililitros de muestra La columna cromatográfica 3 mililitros de muestra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Empezando a descender el anaranjado de metilo. Gracias por ver el video. 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 Para confirmar que la separación ha sido eficaz, se registran los espectros ultravioleta visible de las dos fracciones recogidas en el rango de longitudes de onda comprendido entre 390 y 700 nanómetros. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.